Y os sigo contando un poco la historia de este Quiero Ser Agua. La verdad es que es una experiencia magnífica porque ves crecer las canciones de una manera especial y acabas cogiendo un cariño tremendo a todas tus creaciones. Para mí verlas crecer en el estudio ha sido... es que no tengo palabras. Es verdad que ya había tenido esa experiencia con Insolencia, pero como en Insolencia ya éramos un grupo entero, las canciones ya las escuchas en el local, más o menos, casi, casi, como van a acabar siendo, ¿no? Como Quiero Ser Agua la historia para mí ha sido distinta porque yo tenía las canciones con una instrumentación en mi cabeza que, claro, pues bueno, no es lo mismo, con una instrumentación en la cabeza que luego vuelve a la realidad. Entonces, en verlas crecer, ya el primer día que estuvimos grabando baterías, dibujé corazones. O sea, que desde los 13 años yo no estaba dibujando para nada. ¿Qué es lo que es? O sea, que llevaba una emoción en un híbe con una cara de filipollas, con perdón. Todo el santo verano, una sonrisa de aquí a aquí. Y eso que, bueno, que tuvimos nuestras dificultades y nuestras historias, ¿no? Como en todo proyecto que se empieza que supone un reto, siempre hay dificultades y trabas que tienes que superar e intentar sortear, intentar esquivar o saltarlas directamente, no romperlas y mirarlas a frenos, espalados, a controlar un poco. ¡Feliz Y bueno, pues como les estaba diciendo, fue para mí toda una experiencia muy positiva y para mí me supuso un crecimiento personal. No solo por el hecho de conseguir llegar a grabar todas las canciones, sino por el hecho de poder superar esas dificultades. No solo por el hecho de conseguir llegar a grabar todas las canciones, sino por el hecho de poder superar esas dificultades. Somos una y somos todas. Gracias. 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 Gracias.